¡Acachi, cachuporra! ¡Acachi, cachuporra! ¡Lipón, porra! ¡Lipón, porra! ¡Por técnico, por técnico, gloria! ...e a dar un pensaje de León y Arroyo. ¡Gracias! 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 ...es un linda... ...el más bonito del mundo... ...y no ha dado lo siguiente nunca, pero se lo dio a 30 meses, nomás porque es una parja medio larga. Los petróleos mexicanos no pertenecen a ningún presidente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Alerta! 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 ¡La lucha estudiantil por América Latina! ¡Alerta! 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 ¡Alerta que camina! ¡La lucha estudiantil por América Latina! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina la lucha estudiantil por América Latina! ¡Primos! ¡Al hijo del burgués! ¡Al hijo del obrero! ¡Al hijo del burgués! ¡Unidos del general! ¡Vamos! ¡Al Junac unidos vencerán! ¡Al Junac unidos vencerán! ¡Al Junac unidos vencerán! ¡Por la educación y libertad, en lucha, en lucha, ¡no todo para la ciudad!